Música Este es el resumen del viernes 23 de octubre del 2020 Hoy hicimos el cierre de las emociones Y trabajamos con la cualidad del amor Esta es una emoción muy significativa Porque trata de los lazos tan fuertes que existen entre madre e hijo Y también en la familia Por tal motivo los niños hoy hicieron un corazón En ese corazón escribieron lo que sienten por mamá Y las mamás de igual forma dibujaron un corazón En el que plasmaron sus sentimientos Después compartieron los corazones Y los niños le dijeron a las mamitas que sienten por ellas Y las mamitas que sienten por sus hijos La cualidad del amor es imprescindible Para el desarrollo emocional, afectivo de los niños Es muy importante que los niños siempre reciban El amor de los papás El reconocimiento Y la aprobación Así que no olviden Todos los días Demostrar esta cualidad tan bonita Que es el amor En la familia Música En matemáticas trabajamos la página 14 de nuestro cuaderno de ejercicios Esta actividad consistía en Colorear en la tabla los precios de los juguetes Con el mismo color de la etiqueta Cada precio aparece varias veces Al final los niños tenían que rodear El precio que aparecía Perdón El juguete cuyo precio aparece más También pudimos hacer las siguientes comparaciones De qué precio aparece menos Qué precio aparece más Estos son los juguetes tradicionales Con los que jugaban Quizá nuestros padres O nuestros abuelitos Y acá está la lista de precios Vamos a colorear los precios Que se repiten De acuerdo al juguete También pasamos a la página 15 En la página 15 Vimos el concepto también de número Y tenían que remarcar Los números Y trazar con flechas El recorrido Que lleva al pequeño panda Con su familia Tendríamos que observar los ejemplos Y seguir en orden La secuencia Del 1 al 30 Se les pidió a los niños En este ejercicio Que las cantidades como 10, 20 y 30 Las hagan de color rojo Seguimos trabajando con las emociones Para practicar el vocabulario Y repasar Usamos esta ruleta En la cual se les fue haciendo preguntas Al alumno Sobre qué emoción expresa Cada niño que está aquí En nuestra ruleta Después comenzamos Con el nuevo vocabulario Y realizamos la página 34 Fuimos señalando Balloons Globos Percent Regalo Candles Velas Lollipop Paleta Y después de De repasar el vocabulario Trazamos Estos Y luego coloreamos Como nos Como nosotros queramos Del color que más nos guste Y eso fue todo lo que se trabajó El día de hoy Tarea de la casa Es la página 96 Es realizar el rompecabezas Y Estudiar el vocabulario Las palabras del vocabulario En el libro de recortes Ahí está El cuadrito Con las piezas del rompecabezas Lo pueden consultar Y eso es todo Tarea de la casa Se les asignó La lectura De la unidad 3 Esa es El repaso De la unidad Solo tienen que Como dice nuestro tema Vamos A leer Por favor En este fin de semana Tomen la lectura De estas oraciones Que posteriormente Los niños Leerán Leerán En clase Es la página 28 De su libro De lecturas Y solamente Vamos a hacer la lectura Hasta La quinta Oración Muy bien También Vamos a trabajar La página 32 Del libro De lecturas Esto es Con la C De casa Y las sílabas K Co Cu Que son Las que ya vimos También en clase En este caso Si se les está pidiendo Que los niños Realicen la copia Recuerden que pueden Cambiar la letra Cursiva A letras Script Y que los dibujos Son opcionales Son opcionales Esta es La tarea de casa En español En el caso De la adivinanza Que los niños Aprendieron La que se asignó El día Del jueves El lunes En clase Vamos a compartir Las adivinanzas Que aprendieron Los niños Ahora En matemáticas Se les asignó La página 16 En esta Va a ser El concepto De Medida Porque trata Acerca de Ordenar Las historias Y escribir En los recuadros Los números Del 1 Al 4 Como corresponde ¿Recuerdan cuando Trabajamos La biblioteca? Pues Es parecido Solo que en esta ocasión Tienen que poner Mucha atención A las imágenes Para saber Qué fue primero Y qué ocurrió después Y así sucesivamente Hasta llegar Al final Muchas gracias